¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguilda! ¡Vamos! ¡Agár part Óib 갓! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Agar part Óib 갓! ¡Vamos! 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 ¿Cómo van? ¡A 10! ¿A la puerta? ¿A la puerta para allá? ¡Vamos! 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 hay un empuento vete el reparto vete el reparto vete el reparto ¡Lleva, lléva, lléva! ¡Lleva, lléva! Súbese por este aquí, súbese por este... ¡Sul мой, ven tráxito! ¡Agárrenle los canales! Espérame, 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 espérame... Espérame, espérame... Espérame, espérame... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Espérame, 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 espérame La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana precisamente en su tierra En 150 metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina El tatano muy seguro del caballo banco negro Él le decía a sus amigos este va a llegar primero No tengan miedo señores apuesten todo el dinero El Betini se encontraba en tierras de Michoacán Estoy comiendo las uñas junto con el celular Todos le iban al caballo A la yegua la ignoraba El tatano al banco negro su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo a su yegua acariciaba El petano al banco negro se llama Donzo Martínez El peligro y verdad clave y el vendedor de las grines Un voledor de prestigio que habían traído de finis En Pichiquito Sonora el cast de Zaragoza Había cinco mil personas todas estaban nerviosas Esperando el resto